Cuando se va de olor, 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 cuando se va de olor. ¡Vamos! 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 Cuando se muere a dolor, cuando se que nos damos Cuando se muere a su bella, cuando se muere a dolor Cuando se muere a dolor, cuando se que nos damos Cuando se muere a su bella, cuando se muere a dolor Baila, 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 baila Es la rumba salita que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Es la rumba salita que yo siempre cantaré